Felicidades a todos los latinos, Despacito se convierte en el video más visto de la historia en YouTube en tan solo 7 meses. Si amigos, Pasito a Pasito, como es nombrada la canción, Pasito a Pasito, es el éxito del puertorriqueño Luis Fonsuy y Daddy Yankees, que ha logrado coronar esta lista en tiempo, record. Despacito supera ya los 3 mil millones de visitas en YouTube, cantidad de que ha valido ser coronado como el número uno en la lista de los videos más vistos de la historia en YouTube. En tan solo 7 meses de que ha estado online, la canción ha logrado arrebatar los puestos del número uno del rapero Wiz Khalifa, con la canción See You Again, que se ha coronado en breve reinado después de celebrar brevemente el famoso video viral. De surcoreano, PSI, Guessman Style. ¿Se acuerdan de ese video? Que estaba en el record desde el año 2012. Bueno, como ustedes saben, Despacito ha sido una canción también más, más exitosa aquí, que también se tuvo en los Billboard por varias semanas también, que estuvo en el primer lugar. Y mucha de la gente también estaba diciendo que ya estaban hartas de escuchar esa canción por todos lados. ¿Por qué? Porque es un fenómeno. Fue un fenómeno esa canción que está pegada. Es muy fácil de cantarla, de interpretarla. Para los latinos, para los americanos también es un poquito difícil, pero algunos de lo están aprendiendo porque también es cantada por muchos, muchos lenguajes en esa canción. Felicidades a Luis Fonsi, a Terry Yankees, a los productores, a los latinos, por alzar el nombre de los latinos en todo el mundo. Felicidades, Despacito número uno del video más visto en YouTube. See you soon guys. Checken el video, aquí están los links abajo para que lo chequen. Dengan su comentario y nos vemos pronto en el próximo video. See you soon guys. See you soon.